de la ciudad de México. Amigos del Heraldo de México, muchas gracias por acompañarnos una semana más en las predicciones con Moni Vidente, yo soy Brenda Samonio, y como cada semana, pues Moni está aquí con nosotros. Guapísima rompiéndola. Saludando a todo nuestro público, gracias por esas, este, esa atención que tienen con nosotras, este, por seguirnos en todas las plataformas del Heraldo, en Spotify, en los videos, en el en vivo, pues no tengo con qué pagarles, sinceramente, gracias porque hemos sido tendencia casi tres o cuatro semanas seguidas en Spotify, y en el canal de YouTube, pues millones de reproducciones, pero vamos a hablar de algo muy importante, Brenda. Sí, Moni, ¿por qué? Voy a hablar de Venezuela, Venezuela acaba de cumplir, este cumpleaños de vida, Hugo Chávez, ahora el veintiocho de julio, acaba de cumplir estos días, que paz descanse, que él fue presidente de Venezuela hasta el dos mil trece, cinco de marzo. ¿Qué pasó con Hugo Chávez? Porque cambia completamente el eje de Venezuela, después de ser un país muy próspero, con mucha fuerza, todas las energías, petróleo, gas, estaba deslumbrando totalmente, y llega Hugo Chávez al poder en mil novecientos noventa y nueve, es cuando yo salgo de Cuba, él va con este, hace un golpe de estado contra el presidente de ese entonces, y entra al poder, arrebatando completamente el poder al presidente que estaba en su momento, pero tenía una carta muy fuerte, Hugo Chávez, aparte de que llega a los cuarenta y cuatro años, cuarenta y tres, muy joven a la presidencia de Venezuela, tenía una carta, la carta del diablo detrás de él, que definitivamente iba a llegar con mucha fuerza, con mucho carisma, pero con algo malévolo, yo lo, yo me acuerdo cuando estaba en sabadazo, yo les había comentado que de Argentina saldría el papa, y así fue, de Argentina salió el papa, de Venezuela saldría el demonio, y de México la fe para todo el mundo, y todo el mundo me preguntaba, ¿por qué crees que el demonio está arriba de Venezuela? ¿Por qué no lo dejan liberar? Porque Hugo Chávez, cuando entra al poder, hace varios rituales, que lo vuelve a hacer un ritual de santería muy fuerte, junto con la gente de Cuba, que Fidel Castro lo estuvo apoyando muchas veces, porque Fidel Castro era muy inteligente, era aparte del primer comandante, una persona muy hábil, y necesitábamos petróleo, gas, y muchas cosas para seguir todavía subsistiendo el comunismo en Cuba, y así que Venezuela iba a ser el proveedor, y así fue, y él hace un ritual de santería con los huesos de Simón Bolívar, y con otros huesos que estaban en Venezuela, que hacen el ritual en Haití, y en Santiago de Cuba, y es cuando este Hugo Chávez vende completamente su alma al diablo, su espíritu, igual que Fidel Castro, y entra el demonio a Venezuela, señores, entra el demonio a Venezuela, pero le dijo la condición, nada más trece años vas a durar en el poder, y en el año dos mil trece ibas a fallecer, y así fue, él queda trece años en el poder, realmente muere el once de diciembre de dos mil doce, dan el aviso hasta cinco de marzo del dos mil trece, y dura trece años en el poder, muere a los cincuenta y ocho años, o sea, muy joven realmente, que cinco y ocho es el número trece, totalmente, está girado completamente el número trece a Hugo Chávez, porque después de que Hugo Chávez fallece, sigue Nicolás Maduro, sigue esta templanza totalmente sobre el país de Venezuela, el demonio, la carta del poder que mucha gente lo sigue dominando, y cuando se vuelve a liberar completamente Venezuela, todavía le falta, definitivamente todavía le falta, Nicolás Maduro tiene que salir igual que entró Hugo Chávez, en un golpe de estado, definitivamente, en cuestiones de armas, pero yo sí visualizo que ya en el veinte, veintidós, definitivamente van a poder sacar completamente todo ese gobierno de Venezuela, sin antes no tener, este, unas condiciones de ayuda por parte de presidentes de gente, que todo el mundo decía que Donald Trump los iba a ayudar, y no, Donald Trump nunca los pudo ayudar, y eran mentiras nuevas para estarlos manipulando a los venezolanos, pero ellos mismos, sí veo que vaya a haber una revelación divina sobre el pueblo de Venezuela. Igual que pasó con, que está pasando con Cuba, ¿Algo similar? Cuba se va a liberar, definitivamente hay muchos intereses ya por parte del gobierno de Estados Unidos, y por parte de gobiernos europeos, de que Cuba se libere, que viene siendo, va a ser otra vez Las Vegas, pero en el Caribe, este, definitivamente van a pasar 13 meses para que alcance Cuba, que el año veinte, veintidós son el año de las revelaciones completamente para todos los pueblos, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, este, Perú, otra vez en el dos mil veintidós, entra en golpe de estado, porque no quieren al presidente que tienen en este momento, igual que Venezuela, va a ser un año de cambios totales, el veinte, veintidós, por este es el cambio, veinte, veintidós es un cambio de metamorfosis a lo que viene para este año que se avecina al veinte, veintidós, que va a ser el año cabalístico total. Oye, pero cambios buenos, afortunadamente, este tipo de predicciones siempre te he dicho que me encantan porque pues viene la liberación de pueblos importantísimos y de gente que ella lo está gritando. Es que son demasiados jóvenes en diferentes pueblos como Cuba, al momento que tú metes el internet, los centenias, pues abren los ojos, Venezuela también, Nicaragua, mucha gente está abriendo los ojos y ya no quieren gente tan grande en el poder, ya gente mayor de sesenta años, setenta años, ya no los quieren en el poder y los van a tumbar. Definitivamente va a haber una revolución total en toda América y más en América del Sur, incluyendo México, incluyendo México, este es un pensamiento completamente de, ay, me acaba de venir una visión. ¿Qué ves? Me acaba de venir una visión muy importante. Hay que tomar precauciones, otra vez veo el metro con problemitas, hay que tomar, es que hay que tomar precauciones con el metro. Ahora con el cable bus que acaba en cable metro, no sé cómo se llama. Cable bus en la Gustavo Madero que está ahí. Sí, hay que estar, fíjate cómo veo, cómo se va a estar desatando el cable y todo. Hay que tomar precauciones con eso, señores. Aquí a la atención a la gente de la Ciudad de México, es mejor meterle dinero al metro de México que al metro, que al Tres Maya, ¿eh? Porque allá nadie lo va a usar y aquí diez millones de personas lo usan. Lo utilizan diario como medio de transporte. Sí, pero veo muy una tragedia otra vez en el metro. No, no me digas eso porque la verdad es que que lo que pasó hace unos meses fue horrible. El tres de mayo, el día de la Santa Cruz, lamentablemente fallecen veintisiete personas y que no tienen por qué arrepentirse, señores. Sí. Hay que hay que prevenir, para eso son las presiones, para prevenir lo que pueda pasar y definitivamente, pues hay que componer lo que está descompuesto. Que le metan mantenimiento, por favor. Que le metan dinero, ya no le metan tanto a las campañas, ni es que hay que meterle dinero a las cosas que sirven, el metro, la luz, el gas, el agua, todo eso. Con cuidado, con cuidado, pero Moni, vamos a platicar un poquito sobre el clima, todo lo que va a estar pasando, porque hace poquito cayeron dos meteoritos. Así es. En México, en Estados Unidos, ¿qué va a estar pasando? ¿Cómo van a estar esta semana las cartas que nos van a decir, Moni? Cuéntanos. Sí, acaban de caer dos meteoritos la semana pasada, uno en Estados Unidos y otro aquí en México, que mucha gente dice que hasta se sembró completamente uno de los pueblos donde cayó el meteorito, y ahí te das cuenta que el clima está cambiando, ya les había comentado que los meteoritos iban a seguir cayendo en todas partes y en todos los lugares, y que definitivamente el clima sigue azotando en Sonora las tormentas completamente caudales de ríos en todos los sentidos, el extremo de incendios en California, en parte de Europa, los volcanes en Italia, en Ecuador, en Costa Rica, y te das cuenta que Costa Rica es uno de los países agraciados por Dios, Costa Rica, fíjate. A pesar de que tiene el volcán, que siempre está muy antiguo, es uno de los países que veo que es Costa Rica y Panamá, que van a tener mucha suerte en el futuro, en todos los sentidos, económicas, en cuestiones de deporte, cuestiones de fútbol, Costa Rica y Panamá, pero de eso después vamos a hablar. Pero definitivamente la carta del sol y la carta de la torre me dice que México está todavía sufriendo muchas situaciones complicadas en cuestiones de clima. Dices tú, ¿cómo es posible que un sol tremendo en diferentes estados y unas tormentas que no sean, han azotado completamente? Así que hay que tomar todas las precauciones, empieza la temporada, ya empezó, pero empieza la temporada más fuerte, Brenda, de huracanes, ya les había dicho que viene uno por el Atlántico para mediados o últimos de agosto, fuertísimo, fuertísimo, categoría cinco, seis, que no existe, que la vamos a tener que inventar lamentablemente por el cambio climático en el mundo entero y que todavía sigue mucho, veo algo muy fuerte en los en el polo norte y en el polo sur, así que las coordenadas, el magnetismo que tienen los polos norte y el sur se están cambiando y por el eje de la tierra está cambiando completamente y está cambiando el clima en todos los sentidos, así que hay que tomar las precauciones, señores, siguen todavía azotando completamente las cosas muy fuertes en México y en parte de Estados Unidos y que los incendios no dan tregua. No dan tregua, Moni, y tampoco, quien no da tregua tampoco es el COVID-19. Y ahora con la variante Delta, Moni, que la verdad es que por lo menos aquí en México ya está arrasando, ya tiene presencia en treinta y un estados, en otras partes del mundo igualmente, ¿será cierto que China creó esta variante? Fíjate que sí, definitivamente el coronavirus fue creado en un laboratorio, que sí veo que fue creado, fue en mutación total de cuestiones de varios virus y que fue creado en China, que se salió de control, que ya no lo pudieron controlar y se esparció completamente al mundo entero, que sí veo que China es responsable de esta situación porque hubiera tomado otras medidas para poder proteger. Yo creo que ellos nunca pensaron lo que se había signado. Lo tan grande que era, ¿no? La dimensión total que empezaba a este, en todos los sentidos, no más Moni Vidente, que eso lo dijo Moni Vidente, este, una presión antes, como seis meses, ocho antes de que pasara, pero la variante Delta que dice, este, es más fuerte, se contagia más rápido, pero son variantes del mismo virus, que todo el mundo me está diciendo es que la volvieron a ser más fuerte y lo aventaron otra vez al aire. No es el mismo, que se está haciendo todavía más fuerte la variante Delta, se está haciendo todavía más contagiados, pero la carta de la muerte me dice que definitivamente esta variante sí puede causar muchos decesos todavía, por eso hay que tomar las precauciones, aunque tengas la vacuna. Así es. Hay que protegernos aunque tengas la vacuna, que la carta del ermitaño me dice que ya vas a encontrar la luz afuera, que lo más importante aquí, Brenda, es que ya va a haber un medicamento que va a poder completamente quitar los síntomas de cualquier variante del coronavirus, que aparte de la vacuna que es muy buena, que el medicamento sería lo ideal. La verdad es que sí, porque. Unas dos pastillitas o tres, que ya te lo puedas controlar completamente los síntomas y poderla brincar en todos los sentidos, por eso hay que cuidarse, este coronavirus sí fue creado, definitivamente se salió de control, es una de las mutaciones, el par que ahorita está azotando a todo el país. Así es. A todo el mundo. Otra vez viene la tercera ola y ahora es con esta variante y como dices, ojalá, ojalá que ya se venga pronto ese medicamento porque las personas que han sufrido y que han padecido este terrible virus dicen que es horrible. Sí, definitivamente sienten que el aire se les va, que ya lo va a sacar Israel o Estados Unidos en medicamento, que este te va a estar ayudando para quitar, no la vacuna, la vacuna ya está, pero el medicamento este va a ser lo ideal para completamente quitarte cualquier variante y que el ser humano la va a tener que este brincar en todos los sentidos, o sea, hacerse otra vez inmune a la variante delta para poderla superar en todos los sentidos. Acuérdense que es la selección natural del ser humano, todos los virus, por eso manténganse sanos espiritualmente y en cuestiones de cuerpo, siempre mantengan, coman bien, este traten de hacer ejercicio porque entre más sano tú seas, más vas a poder soportar cualquier virus y cualquier pandemia en el mundo entero. Así es Moni, pues como dices, y y bien, no hay que bajar la guardia. Fíjate que acaba, falleció uno de los políticos de coronavirus, que fue el exgobernador de Guerrero. De Guerrero. Y veo que fallece otro gente de poder, muy poderosa. También por COVID. Por COVID o político, también muy poderoso, también grande de edad, este, en cuestiones puede ser, este, gente muy poderosa, o sea, ahí te das cuenta que aunque tengas todo el dinero del mundo, el virus si te da y no te te cuidas, te puede llegar a faltar. No elige a quién darle, ¿eh? El virus no elige a quién darle. Entonces, Moni, vamos a cambiar drásticamente de tema, algo un poquito más ameno, y es que hace una semana se hizo un viaje al, bueno, al espacio. Así es. Y será que ya se venga la guerra espacial, que se venga todo esto de los tours y todo eso, al espacio. Los multimillonarios del mundo, definitivamente, toda la gente más poderosa, que tienen todo el dinero, están en una competencia total a ver quién hace eso. Ok. Los tours espaciales para poder llevar al ser humano a todos lados, que al rato vamos a estar en el planeta Marte, visitándolo, y regresar a la Tierra y a la Luna, y ahí te das cuenta que la guerra espacial otra vez ya empezó desde el 2021 en todos los sentidos, así que, y esto está avanzando muy rápido, bendita, esto va a estar avanzando muy rápido, al rato va a haber tours en todos los países, para que, y cada vez más económicos, para que la gente pueda experimentar, ver la tierra del espacio, que emoción me da. Qué bonito ha de ser, pero sí creo que, por lo menos yo, me gastaría mi dinero en otras cosas. Yo. Sí, que hay más cosas más importantes como la hambruna en Etiopía, en África, en varios países de América del Sur, o sea, hay que ver también las cosas que tiene el ser humano todavía que no cumple para estar viajando, que gastas millones y millones y millones de dólares. Por un viaje que se acaba así. Rápido, así, pero es la guerra ya empezó, los megarricos están volando al espacio, definitivamente el ser humano ya, yo creo que en menos de diez años, en el 2031, ya va a estar visitando completamente Marte y Venus, varios, este, varios planetas, que hay varios planetas que ya más adelante les voy a hablar de los extraterrestres, de los reptilianos, si existen o no, quién son los extraterrestres que están visitando completamente la Tierra, y qué pasa, por qué no se están guiando para estar mejor. Para estar mejor, Moni. Vamos, ahora sí te voy a cambiar porque no me puedo ir sin mi chisme. A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, hoy vamos, a lo mejor metemos otro, pero este, antes de que se me olvide, porque ya sabes cómo soy, Moni, tú nos has contado que tú le dijiste, le preveniste a Joan Sebastián su muerte. Así es. Ahora su hijo, José Manuel Figueroa está en todo este relajo que se trae amoroso, porque pues digo, él siempre trae líos de falda, desafortunadamente. ¿Cómo ves a este José Manuel Figueroa? Muy guapo. No, totalmente, ¿verdad? Guapo para mí, que nada que ver con su papá, su papá, al momento que yo lo conozco en Sabadaso, allí en el programa, hace muchos años, que él era creyente totalmente de todo lo místico, creía mucho en todas esas rituales y todo eso, y ya tenía el cáncer, ya tenía el cáncer en los huesos, Joan Sebastián, que acabo de tener una revelación con él, Brenda, acabo de tener una revelación con él, por eso sale la carta de la templanza que me decía muy claramente, dile a mis hijos y a mi familia, Moni, que viene una tragedia sobre ellos, que se cuiden mucho, porque lamentablemente siempre han estado rodeados de muchos problemas, la familia Figueroa, ahorita con tanta discusión por la herencia y problemas en cuestiones de pleitos, pero muy claramente yo lo vi como de joven a Joan Sebastián cuando cantaba la de, que cantaba con esta, Liz, una canción buenísima que cantaba hace muchos años, Joan Sebastián, que me encantaba y yo estaba en Cuba, y lo vi muy joven y me decía, me siento yo muy bien de salud, Moni, pero dile a mis hijos y a mis hermanos que se cuiden, que viene una tragedia sobre ellos, o que está la carta del diablo sobre ellos, eso significa que hay brujería en la familia de Joan Sebastián, entre los hijos y entre los hermanos de Joan Sebastián, o sea, yo creo que todo lo que está pasando José Manuel Figueroa viene siendo por un ritual satánico, un ritual de santería, que están haciendo que tengan entre ellos muchos problemas, tragedias, enfermedades, problemas en cuestiones de ira, y que lamentablemente José Manuel Figueroa siempre ha sido polémico, José Manuel, desde que andaba con Inel hace muchos años, y José Manuel es un hombre muy varonil, yo lo conozco en persona, totalmente muy varonil, muy protector y que te ayuda mucho económicamente. Es un caballero, ¿eh? Es un caballero. Caballero. Y huele delicioso, siempre huele delicioso. Sí, sí, sí. Sí, siempre huele delicioso. José Manuel te mando todas las bendiciones, cuídate mucho, hay energías oscuras detrás de toda la familia de ustedes, este, se los manda decir su papá, Joan Sebastián, protéjanse, que va a salir ganando, yo creo que esta niña se ha pedido a Chaparro, Chaparro, Farina Chaparro, que es la que lo está acusando de violencia. Lo está demandando por violencia doméstica y X cosa, porque el que grabó los videos fue José Manuel, y lamentablemente yo veo que la viene ganando José Manuel, que esta niña no nos quiere fama y dinero, pues es que es un oportunista totalmente, que ya lo veo enamorado. Sí, está con una nueva chica, ¿no? Ya lo veo enamorado con alguien más próximamente, y él siempre va en contra del amor, es una persona que vuelve a ser papá, cree mucho en los hijos, pero hay que cuidar toda la familia desde el hijo de Juliáncito, ¿cómo se llama? Juliáncito Figueroa. Juliáncito Figueroa. Que lamentablemente yo veo que se divorcia ya de su esposa. Es lo que también estaban diciendo que entre que sí, entre que no se divorciaba, que Maribel Guardia es culpable, que si no, que el dinero. Es que Maribel es muy buena gente, pero es muy protectora. Es su hijo. Es el único hijo varón, es el único hijo, pues lo quiere totalmente para ella, y se vale, ¿verdad? Pero deben de entender que para qué es peor una suegra que una rival, ¿eh? Porque la suegra le da la vida al hijo, y pues tienes que llevarte bien con la familia política, por eso yo me llevo de súper bien. Hay que ser inteligentes, las mujeres tenemos que ser inteligentes, porque siempre, no puedes competir contra la suegra, jamás. Sí. Así es. Oye, y otros que también están en polémica, es la familia Guzmán Pina. Ay, otra vez. Otra vez, la, una famosa revista de circulación nacional, pues sacó un encabezado sobre Frida Sofía, en la que dicen que Frida Sofía está pidiendo una fuerte suma de dinero para quitarle la demanda a su abuelo Enrique Guzmán. ¿Esto será cierto? Yo creo que no, yo creo que no, definitivamente yo respeto mucho la revista, porque me caen bien todos, pero yo creo que aquí están lavando culpas de Alejandra y Enrique Guzmán. Yo creo que Frida Sofía no está pidiendo dinero, nada más está pidiendo justicia, y el dinero que le toca en su momento, ¿verdad? Claro. Pero yo eso lo dudo mucho, que Frida Sofía esté totalmente en cuestión de que le está pidiendo seis millones de pesos, más un departamento, más una. Camioneta y no sé qué tantas cosas. Que a lo mejor sí, porque es su hija. O sea, Alejandra, ¿en qué momento iba a gastar? Que acaba de decir Silvia Pinal, que ella le quitó a Alejandra Guzmán a Enrique porque tenía por su integridad como mujer. Sí, sí, no, y también en una entrevista que acaba de dar Alejandra Guzmán a Jordi Rosado, dijo que su mamá la separó porque su papá era violento, ¿no? Sí, aparte de violento, tomaba mucho, se drogaba mucho, pues imagínate, hace treinta años, Enrique Guzmán, pues era un súper hombre. Y Frida Sofía también siempre ha dicho que ella no quiere dinero, que ella quiere justicia, ¿no? Sí, yo creo que ahí está diciendo mentiras esta situación, yo creo que ahí Alejandra o Enrique pagó la nota para que le echaran la culpa a Frida Sofía en cuestiones de estar sacando dinero o oportunidad totalmente, yo niego totalmente eso, la visión que tiene Mono Evidente sobre esas situaciones de que quiere llegar nada más a hacer justicia sobre lo que le pasó a Frida Sofía. Y ojalá que Alejandra entienda, Alejandra Guzmán entiende, ella es tu hija, es sangre de tu sangre, cuerpo de tu cuerpo, entiéndelo, así como tú defiendes a tu papá, pero debes de defender primero a tu hija, debes de hablar con ella, ojalá que esto todavía veo que no se va a arreglar pronto, pero el próximo año los veo a madre y a hija, Alejandra Guzmán, después de un velorio, después de un velorio, después de un entierro por parte de la familia de ellas, veo que Alejandra Guzmán y Frida Sofía se vienen uniendo otra vez como madre e hija, pero niego totalmente esa situación. Qué lamentable situación que tenga que ser a través de una pérdida familiar, que cuando sea que se una, ¿no? Es cuando ves la situación tan cerca, es que el ser humano en su momento cuando está sano y fuerte te sientes... Poderoso. Invencible, pero cuando tienes una pérdida, te das cuenta en cualquier momento tú también llegas a la gracia divina o te puedes morir. Así es, Moni, pues todas las buenas vibras para Frida Sofía y para toda la familia Guzmán Pinal también, porque vaya que las van a necesitar, se viene muy fuerte como dices, Moni, y esto todavía no termina. Pero hace ratito estabas hablando de un tema que me causó mucha duda, mucha expectativa sobre los reptilianos. ¿Qué sabes de ellos? ¿Qué se dice? Es muy buena pregunta. Acuérdense que nosotros sí creo en los extraterrestres, creo en la puerta del tiempo, creo que nosotros somos, somos nosotros mismos en el año 3.313. En el año 3.313 veo que ya el ser humano encuentra la puerta del tiempo y está completamente pasando a estas temporadas, a todas, a todas las temporadas de dimensiones del ser humano y están viniendo a ayudarnos a no acabar con la tierra. Es definitivamente el ser humano, si tú lo sueltas, acaba con todo lo bueno, con toda la naturaleza, con todo, con él mismo, acaba totalmente. O sea que son como viajeros del tiempo. Son viajeros. ¿Ok? ¿Ok? Es lo que estabas comentando, que el ser humano evolucionó tanto, que ya no ocupó las orejas, que ya no ocupó, este, tanto hablar, porque ya se comunican con cuestiones de telepatía, y sí creo que hay muchas personas que ya están involucradas en el poder político, en el poder mundial, que son los iluminados, que son los tres iluminados. Tres iluminados son los que gobiernan completamente el mundo entero, en todos los sentidos y en todas las poblaciones. Y son personas que tienen un don más elevado gracias a estos rentilianos o gracias a estos extraterrestres que somos nosotros mismos. ¿Qué está pasando con estas personas que están cambiando completamente el giro y están pasando para que no acaben con la tierra, que no acaben una guerra nuclear para poder sobrevivir completamente el ser humano? Que sí creo, que todo el mundo estaba pensando que si nosotros descendimos del mono o del chango, no. Yo creo que definitivamente el ser humano evolucionó por parte de otra dimensión, no tanto de los animales. Así que es una teoría que yo no comparto, yo creo que definitivamente el ser humano nació así. Nació con una inteligencia, una evolución mental totalmente para seguir adelante, que ya aproximadamente ya en este mes de agosto vamos a tener noticias por parte de la NASA o la KGB de Rusia, de que tuvieron avistamientos con seres de extraterrestres, con gente de otras dimensiones. Pues ahora con los viajes ¿no? Al espacio también se pueden ver por ahí. Que líderes políticos, líderes políticos o líderes religiosos realmente son extraterrestres que están controlando el poder mental del ser humano y gente que ve el futuro. No me voltean a ver a mí. Moni. Yo no soy rentiliana, yo soy monividente. Por eso nunca. Oye, por eso estás tan guapa. Porque los iluminatis, los iluminados son 13 y tienen el ojo que todo lo ve, que es el ojo del Espíritu Santo. ¿Qué es el que traes tatuado ahí? Que toda la otra vez me preguntaban, es que Moni ve el futuro, ha de tener panto con el diablo. No señores, el diablo no puede ver el futuro. Ningún demonio, ningún gente de inframundo puede ver el futuro. Dios le quitó esa oportunidad. Por eso está en lucha total el diablo para quedarse con el espíritu de la humanidad. Y la gente, y las personas que pueden ver el futuro es Dios, Jesús, la Virgen, los santos, los arcángeles, los ángeles, y la gente que le da Dios su don para que alcancen a guiar al ser. A los seres humanos. El chiste de ver el futuro es para que te puedas guiar y moverte en el momento que vayan a pasar las cosas y estar en una gracia divina constantemente en todos los sentidos. Moni, es muy interesante todo este tema. Me encantaría que más adelante platiquemos y ahondemos sobre. Vamos a hablar. Vamos a hablar que realmente quiénes están como líderes sociales y políticos y religiosos que están involucrados en cuestiones de rentilianos, extraterrestres, dónde viven, este hay una de las cuevas más importantes, una de las estaciones muy importantes es el Popocatépetl. Ok. Y Tampico, Tamaulipas. Ahí se reúnen. En Tampico, Tamaulipas hay una base muy importante en cuestiones de energía cósmica y de extraterrestres que está bajo del mar. Por eso los huracanes no llegan allí. Por eso cuando el huracán va a llegar a Tampico se desvía a Veracruz o a Texas. Sí. Porque defiende completamente eso. De hecho hay hasta un, como un tipo puerto, ¿no? Que es turístico, que llegan según los ovnis. Así es, es verdad. Y hay hasta recuerditos y todo. Acuérdense que el meteorito cayó en Yucatán, por eso se hace el Golfo de México. Ok. Cuando acaba completamente todos los dinosaurios, el meteorito que hay en Yucatán es cuando acaba la vida y empieza. Y por eso México tiene esa energía tan fuerte a nivel mundial que proceden todos lados, en Yucatán, a las pirámides. No es casualidad que todas las energías salieron de aquí y que el Popocatépetl, también el volcán, tiene una base de extraterrestres adentro, por eso se han visto muchos que se están manejando y que por eso México tiene esa energía tan fuerte a nivel mundial. Que México en unos cien años o más va a ser líder mundial en todos los sentidos. No gracias a lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Pero va a venir una revolución que va a cambiar todo. Pues quien vive en ese momento ya ya lo explicará en donde tenga que explicarlo porque quién sabe si existen redes sociales. Lo bueno es que van a quedar los videos y van a quedar los testimonios de este momento en cien años más o quinientos años más. Así es, Moni. Pero también que quiero que me hables un poquito, es sobre el fútbol, porque lo hemos dejado un poquito olvidado ese tema. Y yo quiero que me cuentes sobre la Chivas, sobre Cruz Azul, ¿será que por fin ya se les quitó la mala suerte? A Cruz Azul, bueno, este año ya sé cómo estén en campeón. Doble campeón. Así es. Campeón de campeones y campeón. Pero ¿y las Chivas? Definitivamente. ¿Qué pasará con ellas? Sí, acuérdense que cuando tú tienes un líder, en todos los sentidos, que es muy buen líder, te lleva al éxito, te lleva a triunfar, a tener grandes cosas. Pero su líder, los dueños de la Chivas y el Cruz Azul, que el dueño del Cruz Azul lo están siguiendo por evasión fiscal y que hacía unos rituales tremendos, junto con el Chivas, que la esposa de Vergara, este, que falleció lamentablemente, le hizo mucha brujería para quedarse con... Ahí te das cuenta cómo la brujería, la santería, todas las cosas satánicas, está involucrado tanto el poder, el dinero y la avaricia totalmente. Y Chivas estuvo involucrado totalmente en cuestiones de ese problema. Que sí veo, que sí veo que después del mes de noviembre, Chivas y Cruz Azul, Cruz Azul ya se la brincó, ya se la quitó completamente, aunque haya perdido con Mazatlán 2-0, pero pues son cosas de que ya venían ganando, ya la brincaron. Este es el año de los Azul, por eso Argentina gana, el Chelsea gana, Cruz Azul gana, porque todos traen el azul. Pero este Chivas sí veo que definitivamente, yo tres equipos veo que se llevan otra vez el campeonato, Cruz Azul, Chivas o América. Perfecto, bueno, que son de los tres más queridos, ¿eh? Sí, y son de los que le han metido más dinero, sí siento que Chivas ya le están quitando completamente la brujería que tenía arriba de... que van a meter presa a la esposa de señor Jorge Vergara próximamente, por evasión fiscal y por problemas de fraude ahí con los hijos de Jorge Vergara. O sea, hay que cosa tan difícil, ¿eh? Así es, como dices, el dinero siempre trae grandes satisfacciones, pero también muchísimos problemas y muchas responsabilidades, así que hay que saberlo manejar bien, ¿no? Pero ya les dije mis favoritos, Cruz Azul, Chivas o América se lleva el campeonato ahora en este diciembre 2021. Perfecto, Moni, pues ya estaremos viendo tus predicciones para ese entonces, ¿cómo van a quedar? Ya dijiste los favoritos. Que México llega a la final, llega ahora en el Tokio 2021, va a llegar a la final, definitivamente, si no es con Brasil, es con este, pues una, es Brasil o Argentina, va a llegar a la final otra vez. Pero a la final. Y la copa ahora se la lleva México. Ay. Ojalá que estemos aquí en los próximos días diciendo predicción cumplida. Sí, vas a ver que sí, México, arriba México. Así es, señores, arriba México. Y ya para terminar este este video del día de hoy, Moni, cuéntame un poquito sobre los horóscopos, los los signos, porque se viene, bueno, más bien, está la la luna nueva en Júpiter. Así es. Cuéntame tú que eres la experta aquí. Acaba de empezar la luna nueva y está muy cerca alineado completamente Júpiter con la Tierra. Acuérdense que Júpiter es uno de los planetas, bueno, es el planeta más grande de todo el sistema solar y es el que domina completamente la riqueza, la fuerza, la soberbia, la infidelidad total. O sea, es uno de los planetas que junta casi todo en todos los sentidos. Pero ¿qué signos van a estar trayendo todavía esa suerte y que les marca la carta de la estrella? La marca de la carta de la estrella, estos signos que vienen siendo Aries, Leo, Virgo y Capricornio. Aries, Leo, Virgo y Capricornio. Estos cuatro signos van a estar completamente con una fuerza muy fuerte en cuestiones de cambios positivos laborales, cambios en cuestiones de encontrar el verdadero amor, que eso es muy importante, una pareja estable. Si tenías problemas legales, los vas a poder solucionar, te van a estar invitando a mover energías en cuestiones de salir de viaje. Acuérdate que Júpiter cuando domina estos signos que son casi son signos de fuego, que es Aries y este Leo, Virgo es signo de tierra y junto con Capricornio son signos de tierra. Estos cuatro signos van a empezar a prosperar en todos los sentidos, vas a poder cambiar tu cochecito por uno mejor, cambiarte de casa, te salen dos golpes de suerte con los números cero nueve, diecisiete y veintiuno. Cero nueve, diecisiete y veintiuno, que eso es muy importante. Ay, Moni, no encontré el número, que termine en cero nueve, que termine en veintiuno, en diecisiete. Ay, bueno, que termine eso y ya la suerte trayendo, siendo signo Aries, que Leo está en signo de de cumpleaños todo el mes de agosto. Sí, así es. Están cumpliendo años y ahí te das cuenta que van a traer todavía más abundancia y más prosperidad a esos cuatro signos en todos los sentidos. Los signos que se tienen que cuidar de traiciones amorosas, Pisces y Géminis. Pisces y Géminis se tienen que cuidar en traiciones amorosas, en decepciones, en cuestiones de amor o es que Pisces es muy confiado y entrega todo y Géminis también. A ver, ¿qué signo es? Ah, Géminis, el que va pasando es Géminis y por eso también batalla con eso. Por eso tienen que, el signo de Pisces y Géminis esta semana tienen que cuidarse mucho en las traiciones amorosas. Qué difícil. Pues, Moni, me tendré que cuidar entonces. Eres Pisces. Así es. Chillón, nada más no poder. Pues es que, pues es que no se puede tener todo, son energías que van variando según los planetas y según la energía cósmica para cada, que después vamos a sacar realmente cada signo que es lo que su ascendente, cómo va a ser su casa para que les vaya mejor. Sí, porque nos han estado preguntando mucho cómo saber mi signo ascendente. Sí, que es muy interesante a la hora que naces o el día que estás este rigiendo completamente porque mucha gente puede ser Aries, pero parece Libra. Sí. Porque su ascendente es más fuerte que su signo natural. Natural. Y después vamos a estar hablando de todo eso. Así que, Pisces y Géminis, cuídense de las traiciones amorosas, no se confíen tanto del amor, y Aries, Leo, Virgo y Capricornio, esos signos van a traer toda la suerte en todos los sentidos, ya lo acabo de comentar, y sus números mágicos. Dios me los bendiga, amigos, cuídense mucho, cuídense todavía de esta cepa delta del COVID, que está muy fuerte, siguen todavía las recomendaciones, es un hecho, los niños regresan a la escuela, Brenda, la vida tiene que continuar, y el ser humano tiene que hacerse fuerte ante todo esto, en todos los sentidos. Apoyo al presidente en ese sentido, de que los niños tienen que volver otra vez a la escuela, estar con los amigos, a tener esa evolución educativa. Tenemos que estar bien conscientes de toda la situación que estamos viviendo, y sobre todo, enseñarles a los pequeños, ¿no? Porque muchos regresan al kinder, a la primaria, y pues no saben realmente qué está sucediendo en el mundo, así que hay que inculcarles bien que hay que cuidarse, hay que traer siempre el cubrebocas, la careta, o lo que sea, como sus papás los estén cuidando, pero sobre todo que aprenden, ¿no? Es una generación nueva, estos niños que ya vivieron la pandemia, ya van a ser más fuertes para todo lo que va a venir en el futuro, y es una generación que va a crecer con eso, y va a ser un poco más cautelosa en cuestiones de enfermedad. Regresen a la escuela, sean fuertes, cuídense, una cosa no está peleada con la otra, cuidarse, seguir trabajando y estudiando, todo se puede hacer en esta vida, y sobre todo, recuerden lo que dijo Dios, Moni, tú y la humanidad completa están condenados a ser felices, y yo, Moni Vidente, junto con todos ustedes, les deseo que sean felices siempre, yo asente mi condena y soy muy feliz. Así que a aceptarla también nosotros, señores, en casita, muchísimas gracias por acompañarnos, Moni, gracias por estar con nosotros una semana más, no se olviden compartir este video, si les gusta, compártanos en sus comentarios de qué quiere que hable Moni, y así estaremos dándole gusto a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.